...alta, estaba el corresponsal entrevistando a una víctima de abuso y de la misma manera que pasó con Lucas Benvenuto en lo de Masoco, dijo, yo también estuve con un conductor de Telefe y me pagó y estuve dos veces y me pidió dos amigos. Morancioni le termina preguntando quién era ese conductor de Telefe y esta persona dice Marley. No hay ninguna denuncia judicial al respecto, pero obviamente ya una persona lo dice públicamente. Vamos a ver lo que pasaba hoy en Crónica. Este conductor que pagó para tener sexo con vos, ¿vos eras menor? Yo era menor y estuvimos con dos amigos más, quería tres chicos el conductor. ¿Tres chicos? Es un conductor muy famoso. Tres chicos quería el conductor. Sí, de Telefe. ¿Esto pasó una sola vez? Fueron dos veces. Yo participé dos veces. ¿Con este conductor? Sí señor. Yo te invito, si querés, y yo me hago responsable, decir el nombre. Que la gente sepa, porque acá no estamos especulando, acá estamos con alguien que tuvo relaciones sexuales, con este conductor, cuando era menor y le pagó. No son relaciones sexuales, es abuso. Un abuso. Yo si querés te invito a que digas el nombre. Que te vamos a proteger. ¿La justicia lo va a proteger? ¿Hasta qué punto me protegerían? Porque ese es mi miedo, yo tengo familia. Y si le pasa algo a mi familia, porque esta gente tiene un poder tan grande y tan oscuro, tanta perversidad, que realmente tengo miedo ni que esté el doctor burlando ahí, escuchando, no hay seguridad de nada. Nadie te asegura nada. Doctor, está hablando... ¿Usted me asegura que estas personas no nos van a hacer daño? A ver. Creo que el tema está muy cerrado, como para que realmente pueda alguien... Hacerle daño. ...cometer una locura, ¿no? Realmente la situación está más para el lado de la contención que para el lado de la inseguridad, realmente. ¿Quién es el conductor? Marley. 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 Yo lo... Yo no quiero decir nada, porque esto es tremendo. Primera persona. Yo no voy a hacer juicio, ni voy a hablar ni opinar. No voy a hablar ni opinar. Dos veces estuvo con este conductor. No lo voy a nombrar. Te hago una consulta. Este encuentro que tuviste dos veces con el conductor, ¿fue en un hotel? ¿Dónde fue? No, en una quinta, en Exantación de la Cruz, el primero. Esto es... Y la otra fue en Pilar. Ah, bueno. El primer encuentro fue en Exantación de la Cruz Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto pasaba hoy por la tarde, creo que a las 4 o 5 de la tarde, en el programa de Moranzoni. Después hablé con Diego para preguntarle, porque además el Trabajante le fue mucho tiempo y conoce a todos los directivos. Y bueno, a Marley. Obviamente que hoy es su cumpleaños, además, y le cae este testimonio. ¿De Marley? Sí, hoy es el cumpleaños de... ¿No es el 5? No sé, hoy lo estaban saludando. Yo vi que era hoy que lo saludaban. Yo vi saludos hoy, pero... Más allá de ese detalle, me decía Moranzoni que él, como se ve en imagen, se sorprende al aire, porque el caso era Coraza. O sea, calcado a lo que pasó con Karina en su momento, que fue espontáneo. Y le pregunté, le digo, ¿de dónde salió? Pues estaba burlando, también sentado en el piso, hoy hablando del caso Coraza, un poco en general, y de este tipo de temas. Y me explicó que a él el testimonio lo pusieron desde Emisiones, el corresponsal de Crónica, que ya venía siguiendo este caso. Dijo, bueno, tengo una persona que no quiere dar la cara, que va a salir encapuchado, pero que tuvo que ver en el caso Coraza. Y conoce a muchos de los chicos que participaron ahí, o a varios de los chicos que participaban de esta red de trata, que eran víctimas y explotados por la red de trata. Ese era el origen, me contó Moranzoni, de la nota. No era, obviamente, involucrar a Marley. Cuando el señor este encapuchado empieza a decir, estuve con un conductor, dice Telefe, que obviamente cualquier periodista hubiera hecho lo que hizo Diego, preguntarle, ¿quién? Y si está denunciado en la justicia, que fueron las preguntas que le hicieron. Esto siguió después, no es que terminó ahí en donde hicimos el corte nosotros, pero siguió un rato más hablando de este tema. No más precisiones sobre Marley puntualmente, pero siguieron con el tema y con el tema Coraza. Pero la idea no era que hable de Marley, sino que hable de Coraza. Esa fue la idea original y obviamente al aire le cayó el bombazo y Moranzoni siguió preguntando cómo debe ser. Por ahora no hay ningún tipo de comunicación, ni de Marley, ni de Telefe. Porque en los dos casos anteriores... ¿Qué año para Telefe? También coinciden todos, ¿no? En el caso de Jay, inmediatamente el jueves, cuando un jueves que apareció la denuncia, sacaron el comunicado y lo sacaron del aire. Y lo mismo pasó con Coraza, cuando el mismo noticiero del canal habla en un comunicado de la suspensión de Marcelo Coraza como productor y participante de los debates en ese momento también de Gran Hermano. Por ahora Telefe no comunica nada con respecto a Marley, que está grabando su reality en Colombia y que volvería para el Martín Fierro. Ahora hay que ver qué va a pasar.